¡Suscríbete al canal! 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 Y yo somos hermanos y pues mi papá nos enseñó a tocar la marimba, aprendimos a tocarla en la calle. Entonces pues ya llevamos un buen casi 20 años tocando la marimba y pues empezamos en la calle en bodas, bautizos y todas esas ondas y hasta que pues como en el 2013 conocimos al Timothy en la lagunilla, teníamos otros proyectos de bandas y todas esas ondas y pues ahí en las antigüedades había una marimba, ahí pasó el timo y pues ahí empezamos a pasarnos contactos, él llevaba a una banda que se llama El Chico Trujillo de Chile. Ah, claro, sí. Entonces pues ahí y de ahí empezamos a tocar con El Chico Trujillo y a hacer varias cosas y hasta el 2017 viajamos por primera vez a Chile. Entonces tuvimos que viajar primero a Chile para que nos fuéramos, pues más bien, pues no sabíamos que éramos capaces, éramos más tímidos, más tímidos, no hacíamos tanto. Entonces pues ya después es lo que está pasando ahorita, ahí no hemos parado, hemos hecho muchas cosas y pues a Richie y a Raúl los conocemos por el rockabilly, el bajito. O sea, vienen de géneros distintos musicales, ¿no? Bueno, es que realmente en su música se mezclan muchos quederos, de repente suena cumbia, pero de repente como que ponquetean un poco y sale el espíritu rock and rolero. ¿Cómo se fue dando eso? Justo porque cada uno viene de tocar géneros distintos. Sí, pues sí, la verdad, pues como menciona Cacho, conocimos a Richie en la cuestión del rockabilly, Raúl, el Kilos muy chico tocaba hardcore y pues nosotros teníamos bandas de psychobilly, de punk. Y teníamos, hace mucho teníamos como pensado hacer esto, digamos, mezclar lo que tocamos con la marimba, la cumbia y eso, pero pues hasta que se dio de los viajes, ¿no? Se dio de que viajamos, ahí como que nos explotó, ¿no? Nos explotó todo lo que queríamos hacer, ¿no? Vimos otros ambientes musicales y fue que pues de aquí somos, ¿no? Queremos seguir haciendo esto y pues... Y los viajes, más que nada, los viajes nos han ayudado mucho a conocer otro tipo de gente, música, los escenarios, entonces aprendemos mucho de todo eso, de caminar en las calles y es lo que plasmamos en nuestra música. Nos gusta mucho tocar en vivo, transmitir y hacer parte del público y pues ser uno y entonces pues ahí vamos dándoles, nos gusta mucho lo que hacemos. Si aquí ya nos pusieron a bailar a todo el estudio, la verdad es que nos alegra mucho el corazón, ya este, yo ya hasta tenía una amenaza familiar de ya lleva música para bailar, lleva música y la verdad es que sí, sí, sí se prende uno, la verdad, aquí y tienen una tocada pronto, ¿no? Con público, digo poquito porque pues ya sabemos que hay distancia y ahorita estamos entrando a una ola complicada, pero cuéntenos de esta presentación que tiene. Vamos a tocar este sábado en el foro Ilvana, vamos a estar presentando la canción de Ay, qué cumbión, con nuestras amigas Ali Guaguá y María Advertencia. Ah, qué maravilla, saludos a Ali Guaguá. Grabamos ese temita y vamos a estar ahí compartiendo con la banda, vendiendo mercancía, que apoyen a la banda local, pues vivimos ya de eso. También venden mercancía, ¿qué trancha? Esa, la de la cumbia es el nuevo punk. Está muy buena. Sí, ahí con el Timo y la Oconica, ahí las rolan. Oigan, ¿y cómo se inspiran para hacer sus canciones? Tomando del rock, del punk, de repente suena como a Pérez Prado, ¿no? Agarra una intensidad maravillosa. ¿Cómo es que se juntan para hacer una canción? ¿Tú sales con una idea o empiezan a palomear y van saliendo juntas? ¿Cómo funciona? Más bien es cuando nos juntamos todos o cada quien está ensayando en su casa y pues tiene algo y ya nos juntamos y es cuando armamos la mayoría de canciones, ¿no? Por decir, el cacho saca algo en la marimba, yo traigo algo en otro lado, el Rich y Raúl. Y es también como nos sintamos, ¿no? A veces estamos como tristes o enojados o muy contentos y es como tenemos piezas así, digamos, ¿no? Podemos variar entre los temas que pues podemos hablar de amor, podemos hablar de pues cosas cotidianas, ¿no? O cosas hasta raras, ¿no? Hasta cosas como de necrofilia, ¿no? Así como digamos... ¿Son medio necrofilos? No. Solamente el kilo, señor Rich. Aquí también tenemos un, no un necrofilo, pero sí un kilo. Sí, pues más que nada es eso, ¿no? Yo creo que es pues divertirnos, ¿no? Aparte nos divertimos mucho haciendo canciones o tocando, ¿no? Yo creo que es de esa parte que pues nos sentimos muy cómodos al momento de hacer un tema. Lo que me imagino que ha de ser más divertido de todo es cargar la marimba para llegar a los toquines y después, ¿cómo le hacen? ¿La suben a un taxi? Pues sí tenemos varias marimbas. De principio sí era así como de subirla arriba de un carro, en una camioneta. Esta marimba nos la hicieron el año pasado, se desarma toda, cabe en una cajuela. Ah, qué maravilla. Entonces, y es más práctico, pero pues como que hemos estado experimentando, en Chile dejamos una marimba y esa la cortamos todo y nos tardamos como dos horas en armarla. Entonces, hemos ido aprendiendo a hacer las cosas de la marimba y todo eso y pues la verdad es de que es un instrumento que se puede hacer lo que sea, ¿no? Es maravilloso. Es algo que se está, yo creo que se está perdiendo un poco, ¿no? Entonces, hay que rescatarlo. A nosotros nos gusta tocar y llevarlo a todas las edades y ha resultado, ¿no? Es público diferente y todo tenemos para todo. Creo que lo que hacemos es para todo tipo de público. Para todos, claro. Todo mundo baila. Incluso para el público que le gusta la marimba tradicional, que un poco, yo creo que lo que pasa a veces con las músicas tradicionales es que la secuestra el turismo, ¿no? Entonces, pues ya los marimberos, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, pues tocan un repertorio muy pequeñito que es lo que les pide el turismo, ¿no? Entonces, de repente liberar al instrumento de ese yugo, digamos, de las rolas que la gente siempre pide, es maravilloso. Yo no sé si vive su papá, ¿qué piensa de esto que han hecho con esto, con la marimba? ¿O no está muy feliz? Mi papá falleció en el 2016, entonces ahí como que cortamos la onda de la música, porque pues sí estuvimos un rato tocando con él. Entonces, pues cada quien se dedicó a otras cosas. Todavía no teníamos el proyecto ya hecho. ¿Qué tocaban con tu papá? Pues la marimba. ¿Pero qué tipo de música? De todas las tradicionales. De todas las chachachas, rancheros. Pues como lo mencionas, igual un repertorio que te piden, digamos, en las fiestas, ¿no? Claro. Pero bueno, fue la gran escuela para ustedes, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque hemos tocado en muchos tipos de eventos. Yo tenía 11 años, ya voy a cumplir 31. Entonces, es algo que siempre ha estado desde, casi desde que estoy chico, la música siempre ha estado. Entonces, pues era difícil no dedicarse a la música, pero las oportunidades han ido dando, entonces no las desaprovechamos. Y pues estamos rescatando todo esto, y más que es algo difícil, alguien pensaría que no tocamos cumbia o que ni siquiera tocamos la marimba. Entonces, pues a nosotros nos gusta. No, no, y a nosotros también. Hacen música increíble. Muchas felicidades. Gracias. Son Rompepera por esta música genial. Gracias por venir aquí a Me Canso. Gracias. Vamos a seguir escuchando rolas de ustedes. Así que váyanse aligerando de ropa, aflójense los cinturones, las corbatas. Si se puede echar un achelito, un tequilito, un mezcalito. Disfruten la belleza de estos muchachos, que esto no se ve muy seguido en la tele. Así que aprovechen, valoren lo bueno, y regresamos a que me canso, ganso. ¡Bravo! ¡Somos Rompepera! A un año de la pandemia por COVID-19, la humanidad por fin renace. Pero hay ocasiones en que la resurrección no trae nada bueno para aquellos que la viven. A veces solo trae consigo calamidad y desgracia. ¡Ahhh! 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 ¡Esto es muero de la vida! Escuchad la historia de Mumra. Hórrida y raquítica momia cuya alianza con fuerzas malévolas lo transforman en un musculoso cadáver inmortal. En algún empolvado punto del espacio-tiempo conocido como Los 80, atestiguamos el surgimiento de nuevas y fascinantes mitologías condensadas en series animadas. Una de ellas fue Thundercats, y necesariamente traducida al español como las felinas cósmicas. En síntesis, los Thundercats son michis humanoides del planeta Tondera, pero como su hogar es destruido por los mutantes del planeta Plomdar, inician el éxodo en busca de otro sitio para vivir. Y aquí es donde viene a cuento Mumra. Como su nombre lo indica, Mumra es una momia que vive en una pirámide de Onyx en el tercer planeta, donde mantiene una tranquila existencia consagrada a dormir en su sarcófago, consentir a su perrijo y ser feo. Esta vida de ensueño es abruptamente interrumpida, cuando los Thundercats descubren que el tercer planeta tiene todas las condiciones para habitarlo, y claro, optan por colonizarlo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues, la verdad, hubiera masacrado a mis enemigos y usado su sangre para bañarme. Volviendo al tema, para resistir a los Thundercats, Mumra echa mano de su alianza con los mutantes Mandrilo, Buitro, Chacalo y Reptilio. Y también de, ajá, los antiguos espíritus del mal, que transforman el decadente cadáver de Mumra en un campeón de muscolmanía que además es ¡inmortal! A pesar de eso, Mumra pierde todas y cada una de las batallas contra los Thundercats. Pues, invadido, oprimido, humillado, ¿acaso esa existencia merece la inmortalidad? Preferible es la muerte, que es destino natural de mujeres y hombres. Y ya que nos hayamos ido, será mejor no volver jamás. Los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta Lo dijo Monsi Lo dramático para muchos, muchísimos mexicanos, es que en México no hay embajada de México. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es momento de recibir a una gran periodista deportiva que ha tomado por asalto un medio de puro machín. Por eso, les pido un aplauso para recibir a la gran Beatriz Pereira. ¡Wiii! ¡Bravo! ¡Ay, ejecuté mi acto godín! El acto godín, por excelencia, mi querida. Betty, ¿cómo estás? Hola, Fer. Bienvenida a Me Canso Ganso. Hola, Perucho. Bienvenida a Me Canso Ganso. Gracias. Te voy a soltar a Perucho porque muere de ganas de irte a abrazar. Abrázame, perro, ven aquí. ¿Cómo estás, mi querida Beatriz? Bien, feliz con la cobertura olímpica, desvelada. Vienes en vivo, ¿verdad? Literal. Yo que padezco de repente insomnio, me da gusto porque me despierto a las 4 de la madrugada, prendo la tele y estoy, y está la selección perdiendo, o estamos ganando una medalla de bronce, o algo de estas cosas maravillosas que nos pasan. Maravillosas e imperdibles. E imperdibles, aunque no siempre tengamos el resultado que deseamos, y que es un tema que tú has analizado durante, yo creo que décadas ya, mi querida Beatriz. Dos décadas, qué horror. Hay dirigencias en el deporte, mafias en el deporte mexicano, que yo creí que se iban a acabar cuando se fueran ciertos líderes y dirigentes ahí, los Vázquez Raña, etcétera. Pero no, porque parece que es la cabeza de la hidra, cortas una y aparece otro igual. Exactamente. ¿Cómo evalúas tú eso? Sobre todo ahora que se le ha cargado a Ana Gabriela Guevara, pero creo que es una cosa que va más allá de un solo funcionario, es como una dinámica ya muy torcida en el deporte mexicano. Sí, fíjate que el deporte mexicano tiene muchas dolencias, y las dolencias vienen de no solamente la parte directiva de los órganos gubernamentales del deporte, sino también de los organismos privados, las famosas federaciones deportivas, que son la máxima autoridad técnica de los deportes en nuestro país. Entonces, entre lo que malhacen las federaciones y lo que malhacen el gobierno federal o los gobiernos estatales, pues la suma de todos esos defectos o cosas mal hechas las vemos reflejadas cada cuatro años en los Juegos Olímpicos. Cuando parece que nos quieren contar que el deporte mejora, avanza, llegan los Juegos Olímpicos y se demuestra una vez más que el deporte mexicano sigue estancado, que siguen echados en sus laureles de ganar estas tres, cinco medallas más o menos cada justa olímpica, y que parece que no se pueden cambiar las cosas. El deporte mexicano está sobrediagnosticado. Todos sabemos qué le duele, dónde le duele y dónde está lo que está mal, pero los ajustes no llegan. Y además sabemos del esfuerzo, de la voluntad, del talento que tienen los atletas mexicanos. Lo han demostrado a pesar de tener todo en contra. Lo que pasa es que entrar a las tres primeras medallas requiere una infraestructura que no tenemos todavía o que no se les ha querido dar. Pues es que yo lo dividiría en dos partes. Punto número uno, sí, hay deportistas que todavía hoy, en 2021, siguen sin recibir lo necesario para poder tener una preparación completa y justa para llegar de la mejor manera a una competencia del calibre de unos Juegos Olímpicos. Y hay otros que ya reciben, que tienen el presupuesto, que tienen los equipos multidisciplinarios, que gozan, digamos, de todo lo necesario. Y que con todo y eso, a la hora de que llegan a la competencia, hay algún factor que surge y que no permite que se ganen medallas. Caso concreto, lo que vimos en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados, cuando prácticamente ya el Castillo y Juan Manuel Zelaya tenían esa medalla en el cuello, porque los rusos, al haber fallado de una manera tan brutal, les colgaron la medalla y lo único que ellos tenían que hacer era llegar y caer de cabecita y pues ya él cayó de pancita. Entonces, pues ahí se perdió la medalla. Digo, ahí no le puedes ya reprochar al sistema, ¿no? Ellos recibieron y tuvieron, no lo concretaron, pero efectivamente sí hay muchos otros que... Los deportistas mexicanos tienen dos tipos de trabajo. Uno, lo que tienen que hacer como atletas en su preparación para llegar a punto a las competencias internacionales y después la carrera de obstáculos que corre de manera paralela para irse quitando y capoteando al presidente de federación que los quiere perjudicar, al entrenador que también le cae mal, al dirigente deportivo que no lo quiere ayudar, ¿no? Entonces, es doble chamba, digamos, la del deportista mexicano. Y luego se sacan de onda de que los atletas tengan crisis nerviosas como Simón Biles o que tengan arrebatos y rompan las raquetas porque están sometidos a una presión que no vemos quienes estamos ahí desde nuestro sillón viendo sus proezas olímpicas. Es que, ¿sabes qué, Fernando? Yo creo que sí es muy importante comenzar a hablar de cómo hemos romantizado el deporte. O sea, a ver, ver desde deportistas como Nadia Comaneci, que es capaz de sacarse por primera vez la calificación perfecta en un deporte tan exigente como la gimnasia. Y que todos amamos en ese momento, ¿no? Y que se volvió un referente. Todos en este mundo sabemos quién es Nadia Comaneci. O de lo que vimos anoche, esta niña china de 14 años ganando de manera contundente una medalla de oro. De tres de sus cinco clavados obtuvo la calificación perfecta de 10. Entonces, nos hemos acostumbrado a Roger Federer es prácticamente imbatible. Lance Armstrong venció el cáncer y entonces ganó siete veces Tour de Francia. Y entonces empezamos a romantizar y a decir que estas personas parece como que no fueran de carne y hueso, como que tienen la obligación de siempre estar ahí ganando y ganando y ganando como para dar cumplimiento a los objetivos de los dirigentes que les marcan. Tienes que ganar tantas medallas para que nosotros podamos decir que estamos dando resultados. O el patrocinador que te está dando dinero y mientras más ganes y mejor te vaya, más dinero vas a tener. Entonces, hay una presión sobre el deportista por siempre cumplir. Que, a ver, una cosa es el compromiso que ellos tengan que digan, a ver, yo quiero llevar a mi cuerpo al alto rendimiento, que el alto rendimiento no es sinónimo de salud. Es, lleva tu cuerpo al extremo, castígalo de tal manera para que sea capaz de tener estos logros y hazañas que a todos nos enamoran. Y claro, nos inspiran. Todos queremos ser Lance Armstrong. Y de repente cortea, esto es una gran mentira, es una gran farsa. Lance Armstrong era un tramposo que se dopaba. Pero, ¿cómo él mismo lo dice? Pues es que todos lo hacemos. No soy el único. O sea, yo hice lo que los demás hacemos, pero yo gano. Los demás, bueno, son segundo, tercero. Yo sí gano. Pero tengo que hacer, porque no hay manera, de bicicleta, hacer Tour de Francia y subir esas cumbres de más de 200 kilómetros, pedalear sin parar y llevar otra vez al cuerpo a ser castigado de una manera que ya dices, bueno, esto ya no es real, ¿no? Ahora, hay algo que yo observo y siento al observar, nada más como testigo los Juegos Olímpicos, que es que me conmueve más los episodios de derrota, de falla, porque veo humanidad, digamos, en un atleta que se prepara mucho y que no lo logra en el momento y el abrazo con el entrenador. Bueno, ahora que vi a esta chica japonesa de 14 años, a Kwan Hong, China, perdón, que gana, saca 10 y su inexpresividad me espantó un poco, me apabulló, porque llegas a un nivel de perfección tal que pues tienes que anular una parte emocional tuya, supongo, ¿no? ¿Qué pasa? Pienso también que el deporte refleja la cultura de cada país, que es algo que a veces no vemos los espectadores, ¿no? La cultura china, bueno, la dureza para quienes no obtienen las medallas prometidas es terrible, ¿no? La gente se suicida cuando no tiene profesionalmente las cosas que quiere, en cambio en México tenemos una tolerancia, incluso romantizamos el fracaso en México. Claro, fíjate, los estudiosos, los teóricos del deporte lo llaman la robotización del deportista, ¿no? Están programados para ganar, esos son los chinos. Yo te puedo decir que para Beijing 2008 yo estuve 40 días en Beijing recorriendo, sabiendo y aprendiendo cómo es la cultura china y me fui a meter a las escuelas. En China los niños los toman desde los 3, 4 años de edad, los separan de las familias, además esto es todavía más grave porque tú sabes que la política poblacional de China era un hijo por familia, ¿no? Entonces que tú como padre de repente llegaran estos buscadores de talento y te dijeran tu niño de 3 años te lo vamos a quitar y nos lo vamos a llevar a una escuela donde va a estar encerrado entrenando. O sea, a mí me tocó ver niños de 6, 8 años en los anillos de gimnasia, haciendo las planchas de manera perfecta, con los músculos del cuerpo perfectamente marcados a los 6, 8 años, haciendo 200 abdominales en estas como barras de madera que colocan en la pared y los hacen con los pies, con la cabeza colgando o de frente levantando las piernas. Y claro que no tienen expresión. Y claro que están siendo sometidos a castigos físicos, psicológicos. Emocionales, sí, sí. Les reprimen las emociones de tal suerte que claro, tú puedes tener 14 años y puedes tener la frialdad de subir a una plataforma de 10 metros y tirarte a sabiendas porque ellos llegan sabiendo que van a ganar. El problema es que no ganen el oro. La plata o el bronce para ellos es como, no cumpliste. En cambio el mexicano es, ojalá que se caiga el que se va a tirar ahorita o que no le vaya tan bien para que yo me logre meter al medallero. Y bueno, ¿y si no se pudo? Pues no se pudo, o sea, gran esfuerzo. Yo le hice la lucha, yo dejé aquí el corazón y los riñones y no se pudo, pero para mí México lindo. Y todos abrazamos eso porque claro, te súper esforzaste. Entonces, ¿quién va a determinar qué está bien y qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Ser una persona feliz, un individuo integrado a la sociedad que tiene sus emociones? Tolerante al éxito y al fracaso. Exactamente. Es mejor eso, aunque no tengas una medalla olímpica o mundial, o es mejor ser el gran campeón o campeona de los clavados o del deporte que tú quieras, a riesgo de que te pase lo que le pasó a Simone Biles. Mucha gente decía, es que cómo, si ellos están hechos de una madera especial para resistir esto. Bueno, la historia de Nadia Kumanechi era dramática. Bella Caroli, su entrenador, la maltrataba física y psicológicamente. ¿Y sabes quién era el entrenador de Simone Biles? Bella Caroli. Y Simone Biles, al igual que todo el equipo de gimnastas de Estados Unidos durante 20 años, fueron abusadas sexualmente por el doctor del equipo. ¿Y sabes por qué abusaba sexualmente de ellas? Porque era el único cariñoso, charming, que las apapachaba, que les daba un dulce. Cuando Bella Caroli, su esposa y todo el sistema de la Federación de Gimnasios de Estados Unidos, sometía a las niñas en un rancho de Texas, aisladas, lejos de los padres, entrenando como burros todo el día. Sí, de ahí a Rainier y a Sergio Andrade no hay mucha diferencia. Exactamente. La verdad. Entonces, claro que un día esto te explota en plena competencia, porque empiezas a reprimir todo lo que sientes, y un día tienes ataques de ansiedad o de pánico, y claro que no estás apto para dar vueltas y giros en el aire, a riesgo de que caigas mal y te desnuques y caigas muerto ahí. Hemos visto en los Juegos Olímpicos, hemos romantizado el dolor, hemos romantizado la robotización de los deportistas, hemos romantizado el fracaso también. Y yo creo que ya es momento de que todos nosotros como sociedad aprendamos a ver el deporte y a los atletas como lo que es. Seres humanos como tú y como yo, que decidieron un día entregar su vida, su tiempo, su esfuerzo, sus horas de sueño, porque les gusta hacer lo que hacen. Claro. Sí, gente feliz al final que se está realizando. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, mi querida Beatriz Pereira, pero es momento de ver otro musical, de ponernos a bailar un poquito con potencia cumbianchera del grupo Son Rompepera. ¡Wiii! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venvidos mamá! ¡Tengo miedo, mamá! ¡Venvidos mamá! ¡Gracias! ¡Date! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uno! ¡Pero! ¡Uno, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay estado que valga lo que Shakespeare Fernando Pessoa Fondo de Poesía Económica En el árbol de mi pecho De gloria fuertes En el árbol de mi pecho Hay un pájaro encarnado Cuando te veo se asusta Aletea Lanza saltos En el árbol de mi pecho Hay un pájaro encarnado Cuando te veo se asusta ¡Eres un espantapájaros! Este es otro tema, mi querida Beatriz Estamos de regreso en Me Canso Ganso Seguimos charlando con la gran periodista Beatriz Pereira Que estábamos hablando hace rato De los pobres Cómo romantizamos a los atletas Pero también que unos Pues viven con una carga muy pesada Salvo los mexicanos Que siempre tienen el horizonte De que terminan Y se pueden volver Dirigentes deportivos Políticos o comentaristas Desde los tiempos El ratón Macías Que se volvió diputado del PRI El tibio Muñoz Raúl González Ya cuando uno como público Los había aprendido a querer Claro Los tienes que odiar Ana Gabriela Guevara Bueno, otro ejemplo Ya es la más odiada Tristísimo ¿No? ¿Por qué les da los...? Bueno, Rommel Pacheco Acaba de anunciar Que se va a volver Además bajo el padrinazgo De Felipe Calderón Político ¿Qué les pasa? Y sabes que es lo peor Que llegan con la consigna De yo voy a salvar al deporte Yo sí voy a resolver Lo que los demás no resolvieron O sea, no saben Ni administración pública Ni saben el manejo De los recursos humanos No, o sea, ellos saben Tirar clavados O saben correr, ¿no? Y creen que por eso Pueden ser dirigentes deportivos Y pues no, no es así Bueno, es que parecía Porque hubo un tiempo En que pues había abogados Bueno, el que inició El olimpismo en México El general El general Clark Flores Pero luego fueron políticos Y era el que designaba Bueno, Miquel Arreola Hace no mucho tiempo Después de venir ahí Con sus amigos pristas Haciendo estafas maestras Les entró al deporte Pero, ¿por qué se les da Este camino? ¿Es el camino fácil, digamos Para un deportista retirado? Mira, yo te diría Principalmente para quienes No estudiaron Terminas la carrera deportiva Y dices No hice nada académicamente ¿De qué voy a vivir ahora? Ya no me van a dar becas Ya no me van a dar premios Bueno, insértenme En la parte política del deporte Entonces yo con lo poco O mucho que aprendí Como deportista Empiezo a dirigir Empiezo a administrar El deporte Y la verdad es que La experiencia nos ha enseñado Que lo hacen muy mal Mal La verdad es que La peor de todos Y sí lo voy a decir Con todas sus letras Es Ana Guevara Ana Guevara Se retiró Detestando al deporte Denunciando el sistema La corrupción Lo mismo que ella Ahora hace Es lo que la empujó Ella al retiro Y no se me olvidan Sus palabras Dijo Me voy a preparar Para cuando sea mi turno De tomar el deporte En mis manos Yo pueda Corregir Y que lo que a mí me ocurrió No le vuelva a pasar A ningún deportista Bueno Fue peor que todos Porque la insensibilidad No quisiera ser Como tan ruda Pero yo creo que Ella ha sido miserable Con los deportistas Y con el deporte Y entonces Si se ve mal Que el político Que el señor De saco y corbata Lo haga Se ve peor Cuando uno de los tuyos O sea que tu propio gremio Cuando ya tiene en sus manos La opción De sí tratar de mejorar Te aviente el puñal De esa manera ¿No? Sí Es la verdad Terrible Lamentable Yo sé que ella se defiende Y dice Me atacan Es injusto Bueno Pues ahí están las evidencias Pero además El otro camino Que han tomado Algunos deportistas mexicanos Es peor Que es el caso Humberto Mariles Irse al lado De la delincuencia Justo pensaba en esto Porque mañana Porque mañana Creo que Esteban Loaiza Este vincolista Sale de prisión En Estados Unidos Y me lo deportan A México Sí Es que esa es otra parte Del deportista Cuando tú ves casos Por ejemplo Como el del sudafricano Oscar Pistorius Que bueno Quién no iba a querer Sentirse impulsado O motivado Por una persona Que dices Con su condición física Inspirado Este es capaz De sobreponerse A todo A la adversidad Más terrible Y ser un campeón Y de repente Pues mata a la novia Lance Armstrong Súpera el cáncer Motiva Vende sus pulseras Corte A Era un tramposo Este El gato González Que boxeador mexicano Que también estuvo En la cárcel Por homicidio Entonces eso Te vas dando cuenta Que son seres humanos De carne y hueso Con defectos Con virtudes Que sí En la cancha En el terreno de juego Fueron capaces De tener estas hazañas Y logros deportivos Pero fuera de ellos Son capaces Pues de Traficar droga De matar De mentir De corromperse Sí Bueno Simplemente No entender Yo recuerdo Hace muchos años Que entrevisté Joaquín Capilla Que me contaba Que él Se retiró Del deporte Pero además De la vida Y se encerró Un año Sin bañarse Cuando se enteró Que Greg Lugani Su ídolo era gay Él decía Yo no puedo Ser campeón De un deporte Donde hay gays Porque era un homófobo De lo peor Y Joaquín Capilla Terminó su vida En condiciones Muy deplorables Con una esposa Muy enferma En el encierro Abandonado Y a veces Todos decimos Es que ¿Por qué como país No hacemos? Bueno Pues yo también diría Tampoco es que Los deportistas Sean como una responsabilidad Una carga social Para siempre De un país O sea Es decir Uno va a la escuela Y se prepara Y después sales Y te tienes que enfrentar Al mercado laboral Y tú Te rascas Con tus propias uñas Para ver hasta dónde Tu talento Te da una chamba Mejor o peor Y los deportistas Yo creo que también Tienen que ser iguales Es decir Yo creo que ya no se vale decir Por ser deportista No pude estudiar Por ser deportista Aunque no haya ganado O haya ganado mucho Me merezco Que me sienten En una posición de poder Voy a ser gobernador Por ser deportista Y tener títulos O medallas mundiales Son mis cartas De impunidad Para que yo haga Destruya Deshaga Robe Me corrompa Y nadie me toque Eso no está bien O sea No le hace bien A un país Que tus ídolos deportivos Se conviertan En lo que nosotros Ya repudiamos De lo que estamos cansados Es un poco el caso De Julio César Chávez Que terminan volviéndose Como Pues otra cosa Que nada tiene que ver Con un deportista Que se esfuerza Para lograr Ya se vuelven Como mafiosos Como personajes Ya intocables A ver Julio César Chávez Era amigo De los peores Narcotraficantes De este país Compadre Un señor Que tuvo un montón De problemas Con las drogas Yo digo A ver Yo no quiero Ese modelo a seguir O sea Perdón Serás muy Julio César Chávez Y si tus peleas Fueron épicas Y nos enamoraron A todos Como boxeador Bravo Julio César Chávez Como individuo En la sociedad No gracias Yo lo quiero Lejos de mis hijos Y en el caso A la Guevara También En la pista Nadie le regaté Ana Guevara Pero como servidora pública Está sujeta Al escrutinio público Y en su balance De cuentas Ana Guevara Está reprobada Como servidora pública Si sin duda Ahí no tengo Manera de no coincidir Contigo Y bueno Creo que ese escrutinio Se tendrá que dar En los momentos Y en las instancias Pertinentes Oye Hablemos de No quiero terminar Esta entrevista Mi querida Betty Sin tocar dos temas Muy importantes Uno Porque hace ratito Escribiéndome con mis hijos Hoy decíamos Que hoy murió el fútbol Que hoy es un día terrible Y yo creo que si es un día Que cambia la historia del fútbol Para quienes nos encanta Porque Messi Anuncia que se va del Barcelona El gran futbolista Hablando de personas presionadas Y con un tremendo éxito Y que todo el mundo Tenemos una gran expectativa Y pues no sé si no le llegaron Al precio ¿Qué pasó? ¿Cómo ves este fenómeno De Messi Y de que realmente El fútbol tal vez Convertido en este duelo Ya en Europa Del Real Madrid Contra el Barcelona Siempre ¿No? Pues pierde A uno de sus personajes Más entrañables Y queridos Pues creo que sería Que es como toda relación amorosa ¿No? El amor acaba Diría José José Pero acaba con uno Acabó con uno ¿Sabes? Claro que sí Hay una parte otra vez Muy romántica De cómo el Barcelona Fue y recogió a Messi Siendo un niño Cómo le construyeron Una carrera Y cómo Messi Le pagó al Barcelona Cada cosa que le dio ¿No? Con éxitos deportivos Con goles Con campeonatos increíbles Y esa relación Terminó de desgastarse ¿No? Y claro que llega un momento Donde el deportista Lo que exige es dinero ¿Por qué? Porque yo lleno Tus arcas Tú me tienes Que corresponder Entonces habrá quien diga Es que eso es muy mercenario Él ya nada más Está por dinero Bueno Perdón Pues quién va a querer Regalar su esfuerzo físico Cuando ves que los otros Se llevan el dinero Y tú no Entonces Va a haber quien diga Que Messi ha sido abusivo Que Messi tendría que tener Cierto amor Por la afición culé Por el amor a la camiseta Y decir Oye ya tengo tanto dinero Que a lo mejor Me puedo quedar aquí por menos Para cerrar mi círculo Completar una carrera En el Barcelona Que pues es una relación De muchísimo amor ¿No? Entre el jugador Y el equipo La realidad del deporte No es esa ¿No? Entonces A mí obviamente Sí me hubiera encantado Que Messi se retirara Con el Barcelona Que le dijera adiós al fútbol Con los colores azulgrana No se va a poder Bueno Bienvenidos al deporte Este mercantilista Este El Mago Septién Tiene una frase Que me encanta ¿No? Él aplicaba con el béisbol Pero yo creo que ahora Se aplica para todos los deportes ¿No? El fútbol Es mucho deporte Para hacer negocio Mucho negocio Para hacer deporte ¿No? Guau Bueno Pues ya que mencionaste Al Mago Septién Yo te entrego El bat sagrado De Me Canso Ganso Para que nos cuentes De tus inicios Como periodista deportiva Cuando este gran personaje Fíjate que Yo también coincido Contigo Porque yo empecé En la sección de deportes Del Periódico Nacional Y mi compañero de pupitra Era Don Fernando Marcos Guau Nada menos Este Que era un lujo Poder estar al lado Y a ti te tocó también Te ha tocado A lo largo de tu carrera Como mujer además En un medio muy machín Muy duro Para las mujeres Que lo han logrado Como tú Pero también con grandes maestros Como el Mago Septién Sí Fíjate que justamente O sea yo me enamoro De los deportes Pues por mi papá ¿No? Mi papá era un jugador amateur Semiprofesional de béisbol Entonces mi casa Estaba llena de bats De guantes De pelotas De todo El equipamiento Mi papá era catcher Entonces yo lo veía Como llegaba con su uniforme O sea yo me embrujaba Con eso Entonces yo empecé Pues viendo a mi papá Jugar en los campos De aquí de la Magdalena Michuca Y después pues me sentaba Con él El amor de hija De yo quiero hacer Lo que hace mi papá Entonces mi papá Me explicaba en la tele Mira este es el catcher Este es el pitcher Este es Fernando Valenzuela Mira yo quedo prendada En la serie mundial De 1981 El toro Valenzuela Con el toro Valenzuela O sea para mí Si tú me dices ¿Cuál es la locomotora Que te jaló Para que tú fueras Periodista de deportes? Fue lo que yo vi Que hizo Fernando Valenzuela Obviamente yo hubiera querido Ser niño Para ser pelotero Pero como fui niña Dije bueno ¿Y cómo le hago Para estar ahí? Entonces escuchaba Las crónicas Del Mago Septién Y de Sonia Larcón En aquellos años En la televisión abierta Cuando había béisbol Entonces yo decía Bueno creo que lo que hace El Mago Septién Si lo puedo hacer Y tuve años después En 2001 La fortuna De conocer a Pedro Septién Y de que él me adoptó Como una nieta Él me recibía en su casa Durante tres, cuatro años Yo estuve yendo Todos los sábados A la casa del Mago Septién Y él me enseñaba Me educaba Yo creía que sabía de béisbol Y bueno El Mago Septién Pues me terminó de pulir Al grado de que Fíjate algún día Me dijo una frase Que me arrancó las lágrimas Este me dijo Ya niña Lo haces también Tú ya eres una maguita ¿No? Entonces Que el Mago Septién Me haya dicho eso Es Te puedo decir Que es como la anécdota Más bonita de mi vida Que bello La maguita Pereira La maguita Me da mucho gusto Que bella historia Y que bella carrera Porque yo creo Que en el periodismo deportivo Ha habido grandes Grandes periodistas Este Y yo te considero Desde hace Justo te conocí por ahí Por cuando tú conociste Al Mago Septién En 2002 Nos conocimos nosotros Hace ya muchos años Pero bueno Gancito Que una Que Ah caray Ya ya Tu labor de arqueólogo Te hizo encontrar Pero eso no es una pieza arqueológica Ese zapato ¿De dónde lo agarraste? Gancito Devuélvelo Se parece a esos que cuelgan De los cables de luz Por cierto ¿De dónde lo agarraste? A ver Dinos Bueno Creo que aquí traes los mensajitos Gansito Devuélveme En este programa Desde Los Ángeles Saludos a la gente Que nos ve en Los Ángeles, California Y Hortensia Barraza Saludos a mi programa favorito Bueno Muchas gracias A todos quienes nos escriben Aquí te lo dejo Llévate tu zapatito Ganso Y devuélveselo Javiolín Por favor Y bueno Es tiempo Vamos con un poco de música Ya con tantos recuerdos Y ya me dio la nostalgia De esas redacciones Hace tantos años Pero vamos nuevamente Con los cumbiones locos De la marimba Ecléctica Del grupo Zorrompepera Weee Super Aplausos Super Vuelve 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 Íquelo Cumbia, cumbia Ven a otra pa' la punta arena Baila la cumbia pa' la pena Como los andes por primera La cumbia es la reina sin lunera Nacho de los esclavos Lucho por resistir Bajo con los ríos Lucho a París En cada parranda Se escucha su latir América unida Diza pa' resistir Ven a otra pa' la punta arena Baila la cumbia pa' la pena Como los andes por primera La cumbia es la reina sin lunera Curviendo ¡Opa! Música No puedo creer que ya se nos acabó el programa de hoy mi querida Beatriz Pereira Tan rico que estamos platicando Sí, qué pena Tanto chisme que se nos ha ido en los cortes Perucho ya fue y vino El ganso ya Ya devolvió el zapato Ya devolvió el zapato Oye, pero yo muy contento de que nos hayas acompañado esta noche en Me Canso Ganso Gracias por ser esa gran voz dentro del periodismo Una mujer que te has sobrepuesto a muchas cosas Y que siempre estás investigando, poniendo el dedo en la llaga Y eso de verdad se te agradece mucho de corazón Mucha admiración y mucho cariño Privilegiada de estar aquí, me quiero llevar al Ganso Me quiero llevar a Perucho, al Conde Contar y el Bat Y el Bat que me viene De Mickey Mantle Mickey Mantle, sí, no, bueno Su valor tiene, no sé de dónde nos sacamos No, no sé, pero yo ahorita a veces se me pega aquí Se pega Muchas gracias Beatriz Pereira por estar con nosotros Gracias a ti, Fer, gracias a todos Gracias a Son Rompepera por su música increíble Y por compartirla esta noche Y nos puso a bailar como ya teníamos muchas ganas de hacerlo Gracias Gancito, gracias Perucho Gracias a todo el equipo de Canal 22 Y gracias a ustedes por mirarnos cada noche de jueves Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca En que me iré y me voy Nos vamos, adiós amigos Muy buenas noches ¿Qué onda Perucho? Ahora sí, sube Acá arriba Gracias a todos Gracias por ver el video.